hola amigos bienvenidos a RECAMPLAY vamos a hacer una serie de tutoriales en el que vamos a empezar a manejar la púa un poquito más en serio un poquito más definido para la gente que no sabe y para la gente que sabéis pues vamos a poder ir aumentando un poco el repertorio de canciones fáciles para poder enseñárselas a nuestros amigos, sobrinos, hermanos, primos, hijos, lo que quieran. Va a ser una canción apta para todo tipo de público aquel que toque la española, aquel que toque la acústica, aquel que toque la eléctrica, aquel que toque con púa o aquel que toque con los dedos. En un principio es una canción ideal para empezar a tocar con púa. A aquellas personas que no estén acostumbradas o que les cueste pues esta puede ser una muy buena canción para empezar a iniciarse en el manejo de la púa. Que se nos hace imposible o que no tenemos púa pues vamos a tocar con las dos cuerdas a la vez continuamente. Cuando tocamos con púa vamos a coger la púa bien y vamos a tratar de darle a la cuarta cuerda y a la tercera cuerda a la vez hacia abajo. Entonces hay que sonar hay que lograr sonar las cuerdas como si fueran sólo una cuerda En ningún caso tiene que sonar así Tiene que sonar TRAN Que nos pasamos y damos a más Poquito a poco iremos corrigiendo ese defecto para poder dar solamente a esas dos cuerdas Vamos a trabajar en una canción que es muy conocida El smoke on the water o por lo menos el inicio Vamos a darle a esas dos cuerdas 0 Luego vamos a pisar en el traste 3 en esas dos cuerdas Luego vamos a llevar esos dos mismos dedos al traste 5 Es decir 0, 3, 5 0, 3, 5 Ahora 0, 3, 6, 5 0, 3, 5 Aquí tenemos la partitura del smoke on the water para que lo veáis claramente Como estamos dando a dos cuerdas pues tiene que haber dos números Y como se dan a la vez uno encima de otro Por eso hay dos ceros, dos treses, dos cincos Para darle al número en las dos cuerdas ¿Qué ocurre? Como es siempre el mismo número Pues abajo como veis he puesto un número en grande Esto no pertenece a ningún método Esto me lo saco yo de la manga Pero creo que se ve mejor Así que donde es 0, 0 Cuando pongo un número grande es para que demos A dos números en esa cuerda El mismo número vaya Dos treses, dos cinco, dos cero, dos treses Yo creo que se ve mejor así Lo toco más rápido sin decir nada Perfecto, esto lo podríamos tocar tanto con guitarra eléctrica, con acústica Como con española Para aquellas personas que no quieran tocar con púa No se les dé bien o no les apetezca tocar esta canción Pues lo que vamos a tener que hacer es con estos dos dedos Buscar la manera de hacer sonar las dos cuerdas a la vez ¿Cómo? Pues metiendo el índice en la cuarta El medio en la tercera Y Tirando a la vez La misma operación Saber tocar a las dos cuerdas como si fuese una Tanto con púa Que no suene nunca recuerdo Y de momento solo hacia abajo Nada hacia arriba Y tocar con los dedos igual Buscando que suenen las dos cuerdas Y que suenen al mismo tipo Así sonaría con una guitarra clásica o española Tocando con púa Tocando con dedos Evidentemente como tenemos la referencia de la canción Que es una canción rockera Pues nos suena un poco raro Cuando cogemos la guitarra clásica Pero si no tenemos otro tipo de guitarra Podemos practicar con púa Podemos practicar sin púa Podemos practicar canciones rockeras Con vistas en el momento que podamos Y el nivel adquisitivo Nos lo permita poder coger una guitarra O bien acústica o bien eléctrica Para hacer este tipo de música Si es que nos llama la atención A la gente que ya lleve tiempo tocando Como tenemos que dar siempre A dos cuerdas en el mismo traste Podemos utilizar un dedo tapando Con una especie de media cejilla O tronchando el dedo Tapando No me hace falta poner los dos dedos Suena igual Y me puede resultar más fácil Hacerlo con un dedo Como si lo quiero hacer con un dedo solo Como si lo quiero hacer con un dedo solo Como si lo quiero hacer con un dedo solo Como si lo quiero hacer con un dedo solo Y si quieres vacilar a algún amigo O a un grupo de personas Pues puedes coger una pila Un mechero Un boli Para poder tocar En vez de con un dedo Arrastrando el aparato O la pieza que tengamos en la mano Voy a hacer así para que se vea más claro Así se suele tocar el dobro Lo voy a tocar un poquito más rápido Porque no estamos tratando de tocar Como si fuera con un slide Que es ese aparato que se mete en el dedo Que ya haré un tutorial sobre los diferentes tipos de slides Los hay de metal, de metraquilato Los hay de cristal Dentro del metal los hay diferentes De cubo o de botella Pero bueno, eso será otro tutorial Un poquito más rápido para ver como sonaría También se podría tocar así, claro Un sonido peculiar Un sonido muy country De un estilo de música especial Lo que estamos tratando es de vacilar Y de quedarnos con la gente Diciendo que puedo tocar con cualquier cosa No es que se deba tocar así Pues esto ha sido todo Espero que haya sido de vuestro agrado Que os sirva a aquellos que estáis empezando A los que no estáis empezando Y os haya resultado demasiado fácil Pues es una canción más Para poder enseñar a algún amigo A algún hermano, a algún primo Pues una canción sencilla Y muy útil Para poder hacerla común Como digo siempre Suscríbete al canal si no estás suscrito Que hay cosas muy interesantes dentro de él Darle a compartir al vídeo Porque es bueno para que la gente pueda llegar a conocernos Y bueno para el canal Dale al like que es bueno para el vídeo Y sobre todo, sobre todo, sobre todo Sé feliz que es lo único que nos vamos a llevar en esta vida Hasta el próximo vídeo